aquí tenéis el mapa que nos han dado gratis los teors campos bastante grandes incluso este que es el más pequeño bajo mi punto de vista de los más pequeños o el más pequeño si el 5 y el 6 le podría dar la mano pero una que para cada maquinaria con la que se empieza es lo suyo es lo suyo ya está terminando empezamos con arado os acordáis empezamos con arado cultivadores cultivador 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 pero no tenemos arado pues esto requiere comprar un arado un buen momento para estrenar unos araditos esto necesita 300 caballos y este necesita 500 caballos y por el dinero pues nos tenemos que conformar ahora mismo con esto incluso así tenemos que pedir un préstamo vamos a pedir un préstamo hasta los 77 nos ha pedido un poquito más porque pues tenía un poco de aprovecho y pego una guardada aprovecho y pego una guardada aprovecho y pego una guardada y ahora sí voy a probar este este arado de es el vivo otras sí vale vamos a coger otro trastro mira que chulo que chulo este no este no es no es nada es y es si ¡Tan, tan! ¡Esp! ¡Muera la terlau! ¡Es impresionante! Esto de la realidad, una pasada. ¡Ya habéis visto que la hay más grande! ¡Gracias! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Gracias! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! Nuestra cosechadora ha terminado. Supuestamente habrá ido a recoger la cosecha. 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 ¿Qué pasa aquí? Un pelín del camino. Fijaros, fijaros. Lo vamos a dejar por aquí ahora de momento porque quiero hacer la prueba. Ahí está. Ahora sí que ha entrado bien. Vamos a quitar la cosechadora de que déje de hacer la ruta. Vamos a mandar al tractor que vaya a la ruta. Bien. Vamos a intentar ir detrás de él para verlo. Mientras cerrando. Vamos a ver si no hace bien. Bueno, eso es por el bache que hay ahí. No es culpa nuestra. Tiene otro bache. Está bien escuivado. Extiende el tubo. Y descarga correctamente. Y una vez que descargue debería de venir aquí. ¿Tenía poco? Pues tarda poco. Cierra el tubo. Vale, esa la ruta la podemos dar por buena. A ver, nos queda la del camión. Camión que le vamos a decir conducir ahora. No, nada. Stellar a unкойz que siga a aumentar pero apenas el destino está Hilter. ¡Ya la haces! Ahíêtense el cargo. ¡Ya lo digan! Esa la misma componencia que es lasrinas. Gracias. El camión está siendo pesado y antes no le pesabas cuando venía de lleno. ¡Perfecto! 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 ¡Esto está, señores! ¡Esto está! ¡Vale! Hecho esto, vamos a retirar aquí estos... Y de momento nada... Estos vehículos del campo ahora les llevaremos a su granja... G... K... Vale... Con este peine o cepillo, como lo querría llamar... Es más cómodo para nosotros para la hora de jugar. Total, teníamos los mismos metros, pero lo único... La diferencia es que teníamos un carro... Un carro que... El juego no permite... Por lo menos a mí no me permite colocarlo bien. Es que soy un inútil yo. Que puede ser también. Casi sabe. Ok... Bueno, vamos a ver... Este... Este campo, por supuesto que... Habrá que ararlo... Y... Tipo de producto... Correcto... Y a ver si quito esto... A ver si... No me acuerdo si tenía concha palestra... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a empezar por aquí... Desde... Aquí... Así conseguimos cuadras... Si mal no recuerdo... Eh... Por aquí no... Este arado... Tenía 6,2 metros... Correcto... Correcto... Vale... Vamos a usar... En vez de crossplay... Vamos a usar... Este... Y... El GPS... Vamos a decir... Que nos lo haga nuevo... Desplegamos antes de que... Nos lo haga nuevo... Tengo una anchura de... 6,4 no... 6,2... Lo vamos a bajar a 6... Vamos a probar si ahí está bien... Marca la línea azul... Que es por la que va a ir... O morada... Azul... Por la que va a ir el... El tractor... Tiene que haber... O que más? 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 O que? No pasa nada... Ya vamos a dejarlo así... Vamos a venir aquí... Hasta allá... Hay que probar si... Este tiene el juego... Igual. O que más? O que más? Estoy... De esta manera, le decimos que se baje ahí y se vaya a su línea, a ver si nos quitamos estos postes de aquí. Ah, pues bien hecho, han puesto que el de fuera tenga Rigidbody y estos dos de dentro no lo tenga. Me parece bien, porque es un mapa para usar mucho el pushplay. Con su defecto ya ir al multijugador y con bastante gente trabajando en los propios campos.